Ya, diputado, a ver, usted puso sobre la mesa la reforma tributaria, el rechazo, en este caso, a la reforma tributaria de esta semana. Así es que entremos en esa materia también porque me parece importante, dado que uno lee esta reforma, uno leía los artículos que contenía y se encontraba con algunas soluciones a determinadas demandas sociales que vienen desde, ya sabemos, varios años atrás y que han sido rechazadas, en definitiva. Y entonces yo le pregunto, diputado Alessandri, primero, por ejemplo, el aplazo del impuesto a las pymes, que parece la pensión garantizada universal, que también tenía un importante aporte dentro de esta reforma tributaria, es decir, políticas sociales que uno a priori veía podrían ser eventualmente una buena medida para el país y que quedaron en nada, obviamente, con el rechazo. ¿Cómo le garantizamos, diputado, a las personas que estaban atentas a esa reforma, a quienes veían en esa reforma que había avances sociales, que finalmente se va a poder subsanar esas necesidades sin esta reforma? Claro, usted mencionaba el ejemplo de las pymes, ¿cierto?, que hoy día estaban en 10% dispuestos por la pandemia y en la reforma subían en forma escalonada en tres años hasta llegar al 25. Y uno se pregunta, con ese tremendo beneficio, con ese tremendo espaldarazo, ¿por qué todas las asociaciones de pymes igual estaban en contra de la reforma? Entonces, evidentemente, la reforma tenía cosas positivas como eso y como otros, pero habían quizás 60 cosas muy negativas. Y quizás no había entendido el Ministerio de Hacienda o el gobierno que la economía está toda unida y concatenada. Por lo tanto, si las grandes empresas dejaban de invertir, las pymes también iban a sufrir. Porque usted pregúntele a cualquier pyme quiénes son sus principales clientes y muchas veces le vende a empresas más grandes. Todo está unido en una cadena. Y respecto a la PGU, primero decir que esta reforma tributaria en régimen empezaba a recaudar todo el dinero para el cual estaba destinada en el próximo gobierno. Se demoraba dos años en empezar a recaudar porque los impuestos no son inmediatos. ¿Y qué le queda ahora al gobierno? Al gobierno le queda recaudar más con formas más inteligentes. Por ejemplo, que haya más crecimiento en Chile. Por ejemplo, ahorrando dinero mal gastado. Si la única forma de recaudar más, esto es igual que una empresa que necesita ganar más, puede subir los precios o puede bajar los costos o puede inventar formas de vender más. El Estado tiene que vender mejor a Chile. ¿Cómo? El Estado no es igual que una empresa, diputado. Se sabe. No, no, no. Me refiero a que a los pymes le pasa todos los días que tienen problemas para llegar a fin de mes. Bueno, no solamente subir los precios es la única opción. En el caso del Estado, haciendo el símil subir los impuestos. Cada punto de crecimiento de Chile son 700 millones de dólares. ¿Puede el Estado ahorrar en burocracia? Por supuesto que sí. ¿Puede el Estado dejar de comprar clínicas como Sierra Bella por 8 mil millones? Puede. Y mire usted el gasto en 2022. El Estado ejecutó el 86%. O sea, un 14% del presupuesto 2022 la burocracia no permitió que se lo gastaran a tiempo. Entonces, más plata, si no te la vas a alcanzar a gastar, resulta improcedente. Diputado Alessandri, solo quiero comentarle porque mientras estábamos en esta entrevista me ha llegado un comunicado de la Confederación Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile que dice que lamentan profundamente que se utilice el argumento de las pymes para el rechazo del proyecto en el Congreso. Y usted me decía que todas las pymes estaban de acuerdo con el rechazo de la reforma tributaria. Bueno, aquí tengo un comunicado que me ha llegado y que claramente no va en la línea de lo que usted me comenta. Nosotros recibimos al señor Sued, recibimos a la Conapime, recibimos al comercio detallista en el Congreso y yo de las asociaciones que recibimos no recuerdo ninguna que haya dicho aprueben con fuerza porque es la mejor reforma que hemos visto. Ya, le envío entonces el comunicado para que lo... No la escucharon a todas, parece. Ya, gracias diputado Jorge Alessandri por esta comunicación en esta mañana.